Hola amigos, mira lo que hemos descubierto en una arizónica metrimida de altura. Vamos a enseñaroslo pero sin molestar. Parece que es un nidito de tres mirlotes. Así que aquí ya no venir, no mirar, no tocar. Uy, que no se asustan, que guapos, vamos a aprovechar. Ya está, para que los veáis, preciosísimos. A metrimir.